¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por tu ego, ego, ego Estás ciego, ciego, ciego Y por más que mi piel Siento el fuego, fuego, fuego Es tu ego, ego, ego Te doy comida, no me dejo amarar Solo quiero ser tu amante Yo te haré de mamá Tengo un don especial No consumo principiantes Si eres bueno en la cama Sé que llamaré mañana Quiero ser tu amante Yo te llevo a la edad Nunca voy por detrás Siempre voy por detrás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!